Los trabajadores de uno de los sindicatos de Redbus denunciaron ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago a su empleador por prácticas antisindicales en medio de una negociación colectiva. En la reclamación afirman que la empresa ofreció dinero al presidente de la Organización de Trabajadores para que renunciara a su cargo, algo que vulnera el derecho a la libertad del sindical consagrado en el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República. Es un derecho que protege tres fases, tres partes de un triángulo, dice la doctrina, que es el derecho a sindicalizarse, a agruparse los trabajadores, el derecho a negociar y el derecho de huelga. En este caso en particular se acoge la práctica antisindical porque se ha por acreditado por parte del juez de fondo, de la jueza de fondo, que la empresa presionó o al menos hizo una oferta al presidente del sindicato al medio del proceso de negociación para que se fuera de la empresa, para que renunciara contra una oferta económica importante. Nuestra Constitución plantea señales que nuestras organizaciones sindicales gozan de autonomía, por una parte, o sea no puede tener injerencia de otros, pero también de libertad sindical. Y la libertad sindical significa que yo no puedo ser presionado, no puedo ser amenazado por otros para tomar uno u otro camino. Y aquí evidentemente, con lo que ya hemos planteado, estamos frente a esa figura. Antes de la acción judicial, el presidente del sindicato hizo una declaración ante la Inspección del Trabajo, donde relató el intento de soborno por parte de la empresa. Esta declaración puede ser usada como un hecho de la causa, ya que se hizo en un ente fiscalizador. Por lo tanto, goza de presunción legal de veracidad contemplado en el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley número 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Los hechos que constata gozan de presunción de veracidad. O sea, partimos de la base que esos hechos son ciertos. A eso se refiere la jueza, no es que los trabajadores tengan una presunción de veracidad, porque no es así. Los trabajadores son parte igual que el empleador en el tribunal y tienen las dos que aprobar. Del mismo punto de vista aprobatorio, el juez es imparcial y no le parte creyendo a ninguno más que a otro. La declaración del presidente del sindicato y el testimonio de dos testigos presenciales fueron la clave para que el tribunal lograra establecer la veracidad de la acusación de los trabajadores. Esto es sancionado según el artículo 413 del Código del Trabajo, que señala que serán consideradas prácticas desleales del empleador las acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. Entonces la ley permite que tú probando indicios o sospechas suficientes de que ese hecho es creíble, es cierto, pueda darse por establecido el hecho. Eso se llama prueba indiciaria. ¿Por qué no se espera que se vulnere derechos de personas o que se cometan delitos, por ejemplo, en materia penal, ante notario o en cámara? Siempre esto es solapado, siempre esto está resguardado por una apariencia de legalidad. Entonces se prueba con testigos, con otra prueba que haga plausible de que el hecho de que se denuncia es cierto. Si bien esta demanda no es por tutela específicamente como establece el artículo 485 del Código del Trabajo, se tramite igual que una y se remita al proceso de la tutela laboral. En el caso que quede ejecutoriada y firme la sentencia, Redbus Urbano quedará inhabilitado para realizar negocios con el Estado, entre otras medidas. Que ante un procedimiento de esta naturaleza, las sanciones que son naturales son las siguientes. Por una parte, indemnizaciones que son adicionales a las que corresponden y que la ley contempla hasta 11 remuneraciones más por cada trabajador, pero sin duda alguna la más compleja, la que atenta más contra la misma empresa es que queda prohibido, inhabilitado de recibir todo tipo de recurso público que emana precisamente el Estado. Finalmente el fallo cita el artículo 313 del Código Laboral, en el que se dispone que las partes se deben negociar de buena fe, sin poner obstáculos que limiten las opciones de entendimiento entre ambas, lo que fue vulnerado por la empresa, según dictaminó el tribunal. Por lo anterior, se multó a Redbus Urbano al pago de 20 UTMs en beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gracias por ver el video.